que lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal hoy le tenemos una noticia muy importante que hay que aclarar de lo que está pasando en el género urbano ya que se dice que rochi rd y el alfa el jefe se están aprovechando de los nuevos talentos yo lo voy a poner claro aquí de lo que en realidad está pasando así que miren este vídeo completo vamos a empezar diciéndole que rochi rd y el alfa el jefe han lanzado música recientemente el alfa el jefe con papá taiga y rochi rd con pablo pide dime en los comentarios cuál de esos dos temas te gusta más bueno mi gente se está rumorando que rochi rd y el alfa el jefe se están arrecotando de los nuevos talentos ya que están grabando con ellos y a los temas no le están poniendo remix o sea que dicen que rochi rd y el alfa lanzan un tema con un nuevo talento y no dicen que esa canción ya existía que graban en el título no le ponen remis como que la música es nueva un ejemplo rural del perrote y wonder love el alfa el jefe en el título no le puso que era un remix igual que rochi rd con el tema del menor rapel y allá en el negro el que no la vive no le pusieron que es un remix ni en mi flaca creo que a mi flaca después se lo pusieron pero mi gente son bastantes temas si quieren vayan y búsquenlo por ustedes mismos que el alfa el jefe y rochi rd no le pone remis pero qué pasa vamos a empezarle de una vez por aquí para que no vean la cosa más grande de la cuenta si usted es un nuevo talento y rochi rd se quiere montar en un tema o el alfa lf usted le va a decir que no porque no lo quiera hacer como un remix claro que no todo el artista que graba con el alfa y rochi rd que es un nuevo talento quieren grabar con ellos sea como sea eso que se está rumorando de que el alfa y rochi se están enganchando para mí entender eso no es así aunque muchos digan que si mi gente ustedes saben las opiniones de cada cuáles son diferentes lo pueden decir ahí en los comentarios pero para mí en realidad rochi rd y el alfa el jefe lo están ayudando ya que le están dando de su fama y lo están dando a conocer sin quitarle también los méritos algunos nuevos talentos que están pegados y graban como cual dillon baby que tenía su tema capotillo prendido y ahora sigue prendido después que grabó con rochi papá taiga con ese tema que sacó con bullying 47 igual que flow 28 son chamaquitos mi gente que hicieron su diligencia y grabaron con los artistas que están en el movimiento urbano mi gente suscríbase a este canal y active la campanita para que se enteren de todo lo que está pasando en el género urbano pero bueno así es que le digo así está la cosa hoy en día en el movimiento urbano